La noche de tristeza Juro elegir para siempre Vivir la linda tierra Hoy les digo la razón Para que lo sepan bien Que dejo los piernas tierras Como seguir a una mujer Ay la 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 Ay la 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 Que dejo los piernas tierras Como seguir a una mujer Violin, violin, violin Quiero arrullarte en mis brazos Para que puedas sentir que me vas a echar de brazos Yolín, 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 perdóname para siempre Pero te voy a dejar y borrarte Yolín, 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 perdóname para siempre Yolín, 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 perdóname para siempre Yolín, 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 perdóname para siempre Para poder olvidar tus versos y tus cantares Yolín, 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 perdóname noche y de día Cuántas fotos y atramarás toda la vida Yolín, 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 yolín ¡Gracias!